Hoy es tiempo de quedarnos en casa, quedarnos en casa para reencontrarnos con nosotros mismos, para reencontrarnos con nuestras familias y en un futuro reencontrarnos con una mejor sociedad. Que esta cuarentena nos ayude a edificar un mejor mañana e implementar un estilo de vida sano y saludable que nos permita conservar y mejorar nuestros ecosistemas y el medio ambiente. Que el estar con nuestra familia sea un pacto de gratitud con la vida y con nuestro Padre amado para que nuestros hijos cuenten con un mejor futuro. Hermano Castillense, nos hemos puesto en la tarea desde el primer día que se notificó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y en esta tarea hemos orientado diferentes estrategias y medidas para reducir el riesgo de exposición y de contagio de usted, de su familia, de mi familia y del pueblo entero, porque soy hijo de este municipio y lo quiero, pero también porque soy servidor público y a eso me comprometí cuando inscribí mi plan de gobierno. A cada ciudadano en esta pandemia le corresponde implementar medidas para mitigar y prevenir la circulación de este virus. Lavarse las manos con agua y jabón mínimo cada dos horas mata el virus, si este está en tus manos. Quédate en casa. Por tu seguridad, quédate en casa.